Wow, bien, continuo con otro dibujo más de Zamasu, sí, en su versión monstruo demonio, sabemos de que el anillo de tiempo es el que está provocando todo eso, el por qué su cuerpo está cambiando a la de un demonio opuesto porque lo ocupó de una manera inapropiada y con el simple hecho de cambiar las cosas a sabiendas de que solamente Zenozama puede hacer eso, hizo eso y por eso estaba pagando las consecuencias, entonces este dibujo lo voy a hacer para todos ustedes, también para mi porque no me toca hacerlo, en esta hoja de rehuso también, igual, vamos a hacer a, el demonio Zamasu, el por qué el anillo del tiempo lo está proyectando a un demonio, por qué, supuesto porque te digo, ha sobrepasado todo eso, todas las leyes las ha quebrantado y por eso viene el castigo divino, claro, sin un demonio también puede obtener poder, por qué también los demonios tienen poder, vamos a ver qué está en el San Este, vale amigos, ahí les va, primero voy a hacer el ojo maldito, el ojo maldito. Música 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 Oh si, el anillo del tiempo está haciendo estragos en Zamasu, yeah, ya bajó de categoría y ya nace el dios, es el demonio ahora, si, así es, bajó a esa categoría por el anillo del tiempo, por pasarse de rosca, muy bien amigos, qué tal, qué les pareció este dibujo tan loco de Zamasu, muy bien Ja, ojo, ja, ya, 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 ya. Este en su versión Dios completo y este en su versión Abominación decretado demonio, bajado a un nivel demonio que también es poderoso, no hay duda y aquí está el primero que hice perfecto, perfecto mis amigos, los dejo con este gran tipo